Hola, bienvenidos al Hospital San Brano de León. ¿Sabes dónde se encuentra nuestra área de neurodiagnóstico? ¡Acompáñame! Camina hacia los elevadores de institutos hacia el lado izquierdo y selecciona el piso 4. Si accedes por la entrada de hospital y emergencias, sube el piso 1 por las escaleras o elevadores. Recuerda que el acceso es únicamente por el área de institutos. Al llegar al piso 4, camina del lado contrario del Instituto de Cirugía y dirígete a diagnóstico especializado. Accede por las puertas y camina por el pasillo aproximadamente 100 metros. Y habrás llegado al área. Hola, bienvenida.